El romanticismo del bolero al son de Cuba. Decisión. Yo vine, no olvide, que vine. Toma una decisión, me robas corazón, mujer residente, mujer residente, mujer residente. Oh, dame una oración para poder salvar tu pobre corazón, mujer residente. Ya tú sabes, eres mi calor, tú eres viento, tú eres mi temblor. Yo, ciego, voy. Tú delatas todo mi interior, tú revuelcas toda mi intención. Yo, ser libre, como bebé, la poesía de tu piel. Arrogante a tu merced, traje de tu cuerpo ser. Lo aprobaré, dado que pretende hacer, la locura sin placer. Tú no lo dudes, hoy te quiero más. Toma una decisión, me robas corazón, mujer residente, mujer residente, mujer residente. Oh, dame una oración para poder salvar tu pobre corazón, mujer residente. Ángelito de la guarda, cuídame, a ti cielito siempre rezaré, tú solo acompáñame. Cómo sanarme las heridas del ayer, cómo romper con los nudos de ser infiel. Yo, ser libre, cómo pintar de otros colores tu mirar. De salvaje caminar, ojos negros singular, no solo ser, marioneta de papel. Tras tu sombra no se ve, mi castigo tras tu piel. Toma una decisión, me robas corazón, mujer residente, mujer residente. Mujer residente, oh, dame una oración para poder salvar tu pobre corazón, mujer residente. Mujer residente, oh, dame una oración para poder salvar tu pobre corazón, mujer residente. Mujer residente, oh, dame una oración para poder salvar tu pobre corazón, mujer residente. Mujer residente, oh, dame una oración para poder salvar tu pobre corazón, mujer residente. Mujer residente, oh, dame una oración para poder salvar tu pobre corazón, mujer residente.